Existe una intención velada de algunos líderes del NO en mantener a este país en guerra. Una intención anacrónica y ahistórica cuando la Constitución del año 91 consagra el derecho a la paz. Nosotros consideramos que las grandes propuestas del NO fueron incorporadas en el nuevo acuerdo. Nosotros pensamos que la ruta a seguir es refrendar este acuerdo en el escenario del Congreso. Nosotros consideramos que esta es la tarea inmediata a desarrollar para poder implementar dicho acuerdo y para no seguir cruzando por un borde muy peligroso donde agentes quieren deteriorar la vida y llevar a este país nuevamente a la guerra. Esa no puede ser la salida. La salida es un acuerdo con el pactado, un acuerdo refrendado en el Congreso, un acuerdo haciendo pedagogía a través de cabildos ciudadanos en todo el territorio nacional. Esa tarea nos lleva a lo lógico, a que este país supere la guerra.